...dispuesto de 7 mil millones de pesos para apoyar a gestores culturales y artistas de Bogotá. ¿De qué se trata, Daisy? Nina, se trata del programa Distrital de Estímulos, que tiene 114 convocatorias activas para promover el arte en la capital, entre cine, danza, música, entre otros. ¿Cómo acceder? Aquí les contamos. Con 7 mil millones de pesos está abierta la convocatoria del programa Distrital de Estímulos para becas, premios, pasantías o residencias que apoyen a los agentes artísticos y culturales de Bogotá. Este es el programa Distrital de Estímulos, que cuenta, en el caso de Lidartes, con 484 estímulos para los creadores y los colectivos culturales de Bogotá. Hay diferentes convocatorias para respaldar iniciativas de arte, música, danza, entre otros. Que tienen que ver, por ejemplo, en el campo de la producción audiovisual, con generar contenidos inclusivos para población en condición de discapacidad, o, por ejemplo, también en el campo audiovisual para la preservación de la memoria fílmica de nuestra ciudad a través de una pasantía en la Cineteca de Chile, en donde tenemos un intercambio posible con ese grupo de trabajo específico en la preservación de las películas de Bogotá. Incluso se agregaron 14 nuevas propuestas, con lo cual se espera potenciar la cultura en los barrios. Pues hay que ser mayor de edad, residente en Bogotá, nacional o extranjero, y que trabaje en los campos de las artes. Los interesados en conocer y aplicar a las convocatorias de estímulos lo podrán hacer por medio de www.idartes.gob.com Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV